¡Alto! ¡Alto y fuerte quiero verte! Con los ojos que miran el sol, con el corazón erguido y los brazos abiertos, con la ancada firme y la voz alta, eres el hombre de tu vida. ¡Alto! ¡Alto y fuerte quiero verte! Pon cara, respira hondo, pon tus ojos en sus ojos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto y fuerte quiero verte! Llora, grita y el silencio siempre a hondo a las mismas bocas. ¡No! ¡No estás solo! ¡No! ¡No te pueden quitar la vida! ¡No! ¡No te robarás tus lágrimas! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes lo que dicen las lágrimas! ¡Abre! ¡Abre tus ventanas! ¡Abre! ¡Deja! ¡Deja que el sol te caliente el corazón! ¡No! ¡No estás solo! ¡No! ¡No!